Fue en diciembre de 2013 cuando trabajadores iniciaron labores de pavimentación de la carretera del Cantón del Coco. Luego de culminados 300 metros de la carretera, el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, llegó al lugar para inspeccionar las intervenciones de la primera etapa. El Ministerio de Obras Públicas ha iniciado la construcción de esta carretera. Esta carretera está concebida como una calle binacional que conecta El Salvador con Guatemala y que le va a venir a ahorrar a los salvadoreños y salvadoreñas, a los comerciantes e industriales del país, le va a venir a ahorrar unos 30 kilómetros. La colocación de carpetas asfálticas será ejecutada en conjunto con El Fobial, quien pavimentará 4.5 kilómetros desde la carretera Panamericana hacia el Cantón del Coco. La carretera será construida a dos carriles de 3.25 metros de ancho cada uno. 6.7 que va a construir El Fobial y el resto del MOV. Bueno, El Fobial estará invirtiendo 5 millones y medio. Esta carretera va a costar unos 8 millones aproximadamente, de lo cual es 5.5 pone El Fobial y el resto del Ministerio de Obras Públicas. Los beneficiados con esta primera etapa agradecen ser tomados en cuenta. Ha atendido nuestras peticiones a través de la directiva de ADESCO, que ya se ha movilizado para que esto sea una realidad. Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad?, porque de veramente ya esto ya es más serio, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque ya se empezaron, yo creo que se va a terminar. En el invierno, pues, nos cuesta pasar, ¿verdad? Ahora, pues, está en proyecto esto, pues, me siento contento, pues, porque eso se va a realizar. El mal estado de la calle será solo un recuerdo para estas personas que esperan que el MOV les cumpla lo prometido. Pues, todo se ve bien, la verdad, solo esperamos y confiamos en las palabras del ministro que se cumpla todo, principalmente esta, pero creo que más relevancia fuera si comenzara con toda la de Chalchuapa para acá. La relevancia de este tramo radica en que, además de unir un punto fronterizo, facilita el desarrollo de actividades agrícolas y del transporte colectivo. Las intervenciones se iniciaron en diciembre del año pasado. Se tiene estipulado que la obra tenga una inversión de 8 millones de dólares, donde participan el Ministerio de Obras Públicas, el Fondo de Conservación Vial, la Comunidad y la Asociación Azucarera de El Salvador. Con imágenes de Javier Pineda, informó Luis Manegas. ATV Noticias. BEAT!